A pesar del correctivo de la sesión del jueves a nuestro selectivo, lo cierto es que el aspecto general del mercado no cambia mucho. En realidad se podría decir lo mismo que comentábamos hace un par de semanas, aquello de que tenemos el IBEX 35 encajado entre los 10.000 y los 10.500 puntos en cifras redondas. En este momento tenemos el precio justo a medio camino de los niveles de soporte y resistencia, o lo que es lo mismo en zona de nadie. Desconozco si iremos a poner a prueba de nuevo la base del triángulo, pero sí me gustaría añadir que hasta que no habíamos el IBEX 35 confirmado por encima de los 10.514 puntos, máximos de la sesión del 31 de octubre, y al futuro del Eurostox 50 hacer lo propio por encima de los máximos del 6 de noviembre, en los 3.138, no me fiaré del mercado por mucho que éste pudiera subir en el muy corto plazo.